Sí, efectivamente se va a hacer un trabajo de microaspirado. Nosotros venimos en representación de una empresa que ocupaba los servicios de garaje ahí en el lavadero, que no tiene nada que ver con el presente hecho, con documentación idónea y prueba, y posterior al microaspirado vamos a pedirnos la devolución correspondiente del vehículo secuestrado. ¿Cuántos vehículos? De la empresa 2. ¿Esto por qué creen que los están involucrando? Simplemente se encontraban en el lugar equivocado, ellos tenían un servicio de arrendamiento en el lugar, no tienen nada que ver, y con la documentación idónea confiamos en la objetividad del Ministerio Público, y al salir un microaspirado negativo, por supuesto que va a proceder a una devolución. ¿Qué culpables motorizados son estos? No, no, no tienen ningún tipo de relación, es una empresa ya con bastante trayectoria en el rubro, se dedicaban ellos al agro, así que no, no tiene nada que ver. ¿Se ha traído una documentación pertinente? Ya se presentó ya la documentación pertinente que va a demostrar que no existe ningún tipo de participación y que la relación circunstancial de los vehículos es porque prestaban un servicio del parqueo, ya que las oficinas de la empresa es por las inmediaciones del lugar. ¿Se va a pedir la devolución inmediata? En realidad, conforme procedimiento, una vez salga el microaspirado, negativo por supuesto, vamos a pedirlo nuevamente porque ya lo hemos pedido.